hola qué tal hoy os traigo un wrap up de series que no sé cuánto tiempo hace que no hago yo un wrap up de series meses desde verano o por ahí no sé no me acuerdo estoy grabando esto un poco así improvisado y no he podido ver mi lista de vídeos grabados en youtube pero hace bastante no sé por septiembre octubre no sé muy bien bueno el caso es que os vengo a contar las últimas series que he estado viendo tampoco me voy a remontar desde el último vídeo que hice hasta ahora porque sé que muchos me seguís por instagram y ahí sí que voy hablando más de series y pelis que veo también decir que no sé ahora en este momento cuando estáis viendo el vídeo si he retomado un poco más la actividad en instagram o no pero sí que llevo unos cuantos un par de semanas un poco bueno un poco out de instagram un poco de la vida en general febrero ha sido una mierda monumental nada lo digo porque a lo mejor alguien que me esté viendo también está pasando unos días de mierda y sólo para compartir nuestro bajón y decir que es normal en esta situación en la que estamos que para mí ya no era normal antes pero ahora pues peor todavía así que nada eso ánimo si estoy aquí grabando pintada un poquito y tal es que estoy saliendo del pozo así que es buena señal desde antes de que acabase el año hasta casi enero no entero pero mediados de no así estuve inmersa en tu ímpics vale no había visto nunca twin pics nada bueno imágenes fotos fotogramas pero nunca había visto nada de de twin pics yo tengo una mala experiencia con david lynch tengo que decir vídeos pelis suyas de adolescentes y en ese momento pese esto no es lo mío de cabeza borradora y no sé si terciopela azul era creo que fue terciopela azul bueno pues yo las dije no esto no es para mí y lo lo aparqué totalmente mi novio por ejemplo sí que es más fan es bastante fan y él sí que había visto twin pics entonces me dijo venga pues la volvemos yo la vuelvo a ver y tú la ves y vemos él se había quedado en la segunda temporada no la acabó del todo y en 2017-18 hicieron como la tercera temporada que era 25 años después entre la segunda y la tercera temporada está la película que salía voy inciso puede puede que decidiese empezar a ver twin pics porque sabía que salía bowie aunque salga luego en 20 segundos spoiler 30 segundos vale puede puede que sí pero bueno ha merecido la pena pues mucho todavía la estoy asimilando porque hay mucho que asimilar con twin pics creo que necesitaré dos o tres visionados más para enterarme bien de toda la historia es verdad que gracias a los chicos de cine actual me recomendaron un vídeo que hay en youtube de cuatro horas de un hombre que es cosa el máster vale él ha hecho un o sea le deberían dar un premio por ese vídeo sobre la explicación de twin pics pero no es el típico vídeo de conjeturas de la gente vale como pasaba contar que 50 mil vídeos de conjeturas no 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 es un vídeo que cuando tú empiezas a ver dices a llegar a hola hola muy fuerte todo muy fuerte la luz me dan toda la cara bueno si veis si vidas en mi cara no pasa nada mira y pongo así mis apuntes bueno aquí podréis ver aquí podéis ver lo que he estado viendo que lo tengo más o menos apuntado no sé por dónde iba bueno el caso es que ese vídeo es maravilloso si alguien ha visto twin pics y quiere que le pase el vídeo este os lo paso porque de verdad estupendo bueno el caso es que pues eso estoy a tope con twin pics o sea además es que he cogido un cariño a todos los personajes es verdad que la segunda temporada hubo el problema este de que debilín se bajó del carro a partir del capítulo 8 de la segunda temporada hasta el final que son del 8 al 18 esos 10 capítulos no hay rumbo no hay rumbo o sea parece una telenovela eso os da un giro que flipas pero bueno y hacen cosas que yo de verdad hubo dos cosas que digo no se lo perdono no se lo perdono pero bueno pero bueno con la tercera temporada como que se redime un poco y maravilloso maravilloso con el bajón de twin pics que me dio bastante me suele pasar pues me dije voy a empezar una serie que sea de que no sea de seguir una una historia capítulo a necesito crímenes thrillers policías esas cosas vale que a mí me sacan un poco de la espesura y entonces empecé a ver elementary que es una serie que le encanta a mi padre que siempre me ha recomendado y la tenía ahí como en pendiente y vi que estaba en prime y dije pues esta es la mía elementary y estoy enganchadísima voy por la quinta temporada ya y claro como si vale hay una historia pero como cada capítulo es un caso diferente pues puede seguirlo un poco sin tener que estar ahí al 100% tu mente así que es maravilloso después me vuelto a poner hbo y me he visto tres miniseries la primera es la conjura contra américa que no sé de qué año es del 2017 o así vale nos cuenta la historia de una sociedad distópica vale que hubiese pasado si el fascismo aparte de instaurarse en alemania hubiese llegado hasta américa hasta norteamérica y muy fuerte muy fuerte y la recomiendo muchísimo después he visto podría destruirte que también la tenía en mi lista de pendientes de hace un montón me la habían recomendado últimamente por twitter pues había visto gente que sigo que la había se había decidido a ver y me parece una serie maravillosa no entiendo cómo no está nominada a ningún globo de oro flipada me hallo o sea si seguramente lo hayáis visto por ahí pero que esté nominada emil in paris y no esté nominada esta para hacérselo mirar ya te lo digo bueno y la recomiendo mucho es muy dura sí a mí personalmente había algunos momentos que como que tuve un poco que salirme por empatía y pero es muy genial la recomiendo mucho y una que he visto me la he visto en dos días que es nueva que ésta sí que está nominada a los globos de oro que se me da el nombre la prota es la de big band theory en la serie se llama de flight attend man es el asistente de vuelo vale y me ha gustado muchísimo es verdad que al final para el ritmo que lleva la serie un poco descafeinado pero la actriz hace un papelón y me ha encantado mucho la manera de contar la historia y muy muy genial y por último la última serie que he estado viendo bueno aparte de the office que estamos viendo otra vez yo por segunda vez y aparte de eso también he estado viendo la segunda temporada de la extraordinaria playlist de so we que para mí los miércoles después de los negros suelen ser un día duro de trabajo cuando regresaba a casa era como la felicidad ver a so we pero no sé qué ha pasado que ha llegado al episodio 6 y ya no hay episodios no o sea no puede ser que la temporada acabe en el episodio 6 a mí que me expliquen qué está pasando porque no entiendo yo voy todos los días a ver si han añadido un episodio nuevo y no han añadido nada no lo entiendo si alguien sabe que ha pasado me lo podéis decir pues nada hasta aquí mi grapa de series queréis que haga un grapa de películas o que haga algún top de películas que hace un montón que no hago llevaba los últimos meses como muy centrada en hablaros de libros porque estoy teniendo buen ritmo de lectura y como que tenía contenido para contarte de libros y y es verdad que los vídeos de los que hablo de cine y series son los que no se ven en realidad pero eso no significa que no los vaya a seguir haciendo porque a mí me encanta pero bueno entre el podcast de silver con el podcast de cine actual pues como hay veces que pues no me da para hablar como que siento que me repito pero bueno si quieres que os haga un grapa de pelis pues me lo podéis decir y os lo traigo unos días vale un besito